Vamos a ver el de... El de mi mamá. El primero, que es cuando llegamos a la casa del casino, cuando se... No cuentes, no cuentes. Vamos a verlo, vamos a verlo. Compartan que está súper emotivo. Estamos camino a sorprender a la abuela, a la tía Marina, a los primos. Ahora sí, estamos llegando a ver a la abuela y a la tía. Y a los primos, sí. No cuentes, no cuentes, no cuentes. Ay, estoy herizada. No quiero gritar para no asustar, los dedos cruzos que se me quieren salir. Mira eso, mira eso. Mi amor. ¿My amor? Caballero, mi mamá Mami Se me quiere salir el corazón Ay, madre Mira Mi amor Mira, mira esto Mira, mira Qué belleza Qué belleza Ay, yo que nunca lloro Nunca Ay, yo que nunca lloro 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 Nada, lo veo hoy todavía Sobre todo el abrazo Que le da mi mamá A Jan A mi mamá De verdad Porque Nada, porque ha sido un año muy duro Y Porque yo siempre le digo Ay, en la relación de mi mamá A mi hermana con Jan Yo vuelvo tan orgullosa De la relación que Dios tiene Y poder tener esa paz Y esa felicidad en la familia Que sea tan bien recibido Nuestro hijo Que tanto esperamos Nosotros y toda la familia Nada Feliz Porque ellos me habían podido Cercar y apretar Y tocar Mi hermana me demandaba A Uri Y me decía Lo voy a tener piel con piel No lo puedo creer ¿Qué te voy a decir? A mí me A mí me emociona mucho Por varias cosas O sea El niño Ustedes saben O sea La gente no sabe Pero ustedes y yo sí sé Yo estoy ahí Desde siempre Desde hace muchos años Que se está buscando Ese niño Y luego Pasa una cosa Como Como esta pandemia Que el niño llega Que es algo tan O sea Es algo tan deseado Tenerlo Y luego El resultado De que llegue Es algo tan deseado Ponerse en los brazos A su abuelita Y que eso Que eso no pasa inmediatamente Es un año de dolor Entonces ver estas imágenes Para mí es muy emocionante Ya digo Muchas cosas Por eso mismo Por el hecho mismo Pero además Porque cada rinconcito Cada rinconcito Que veo En esas imágenes Son rincones Que yo conozco Esa es una familia Que yo Que quiero Como si fuera la mía Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Gracias Ferde Gracias Yo sé que a ti te toca Primero porque tú formas parte De esta familia Y te toca Es muy duro Es muy duro Después de estar un año Sin poder tener contacto Con la familia Por miles de razones La COVID Hay personas que están peores Hay gente que Que llevan 4 y 5 años Y mucho más Sin ver a la familia Esas son otras personas Esas son otras personas Nuestro caso También no es duro Estar Mira Rubén Nuestro cámara Lleva 8 años Sin ver a sus padres Para mí eso sería mortal Yo no puedo estar tanto tiempo Sin ver a mi mamá Y sin ver a mi hija Rubén lleva 8 años Sin ver a su mamá Y a su papá Es tremendo Para nosotros ha sido Este viaje Además de denso Verdad bebé Muy emotivo Es muy bonito Porque Chica Que el niño Vaya por primera vez A la tierra Donde nacieron Sus papás Es algo Que tiene Que tiene un valor tremendo Yo le decía Papi Claro Él no va a entender No entiende nada de esto Y no va a recordar nada de esto Pero Va a estar en la memoria Y lo va a entender algún día Y va a quedar en la memoria De los videos Algún día se los pondremos Y esa es la intención Principal de grabar eso Que Algún día mostrarle esto Y yo le decía Mira Este es el lugar Donde nació Mamá y papá Él miraba Por supuesto Todo así Como Estaba asustado Como Donde estoy Que es esto Pero Esa emoción De que la cargara Su abuela De que lo cargue la tía De los primos Se volvió loco Con el primo Y luego Que mi papá Que me dijo En un momento Yo Yo no sé Si me vaya Y no pueda cargar Al vikingo Eso a mí me partió El corazón Me cogió Yo dije Nosotros tenemos que ir En cuanto a esto Porque imagínate Tú Yo no sé Mi papá está más enfermo Y yo no sé Si mañana No, no, no No puede haber No puede haber al niño ¿Entiendes? En fin Ahí está el video Cuando mi papá lo ve Vamos a ver ¿Ya? ¿Vamos a ver el video? Sí, vamos a ver el video Un momentito Cuando regrese ¿Vamos a ver el video? Ay, qué lindo Ceri Que lindo Qué lindo Precioso Un abuelo Papi Una lengüita Si Una lengüita Una lengüita Mira, se acabó Dile el abuelo Se acabó Se acabó Irene Irene Se acabó Ya Irene Se acabó Se acabó Ya Se acabó no no ok y y y y y y No hay que irnos también mal. Que irnos todo el color afectado.